Bueno, gracias a lo que siguen escribiendo, ahí tengo algunos mensajes, sobre todo quiero destacar, hay muchos hombres que están participando en el chat, tenemos aquí a Ubaldo José Fernández García que dice soy casado, tengo tres hijas y cinco nietas y siempre he hecho de todo en la casa, le he cambiado pañales a las ocho mujeres de mi familia, bravo por él, mi hija mayor me felicita el día de las madres. La idea es, señor Ubaldo, que llegue el día en que el día del padre implique cambio de pañales también, o sea que no digamos es que papá hizo de mamá, no, es que papá hizo de papá, que papá está cambiando pañales le toca a papá, o sea esa es la idea, de todas maneras muchísimas gracias y lindo mensaje, también Yael Ramírez dice yo eduqué cinco con igual responsabilidad en casa y sus estudios y gracias a Dios tengo los frutos, está diciendo. Buenos días, dice siempre pendiente de su programa, gracias, dice mi esposo es ingeniero, trabaja en la calle, dice Xiomara Núñez, pero hace de todo en la casa, yo conozco a Félice, es cierto, entonces hoy es el día para reivindicar este programa, el mensaje que quiere dejar en este día es cómo vivimos en casa, qué hacemos en casa, qué le estamos enseñando a nuestros hijos, cuál es el esquema de igualdad que estamos fomentando en nuestras familias, y déjenme decirle, a veces uno comete errores y no se da cuenta, o sea lo hace porque nuestras familias lo hacían, yo tengo un hijo y un día alguien me dijo de la familia, y tú estás arreglándole la cama a tu hijo en la mañana, porque yo me fui a poner y digo, es verdad, mire hermano, se acabó, ahí mismo se terminó, usted arregla su cama, pero no me estaba dando cuenta que estás con eso fomentando el mismo patrón, es que no lo pensamos, nos sale automático porque nos criamos así, entonces es bueno que conversemos sobre eso y que conversemos en nuestras familias, que hoy las familias conversen y hablen de cómo están tratando hembras y varones, de cuáles son los factores de discriminación, eso de que a la niña le toca la casa, al varón le toca la calle, las responsabilidades fundamentales sobre las chicas, una muchachita nuestra de 14, 15 años sabe hacer de todo, los varones salen a estudiar o van a vivir a otro lugar, no saben hacer nada, porque no le hemos enseñado absolutamente nada, entonces vamos desde pequeños todos, nos toca a todos, yo veo en las redes sociales, por ejemplo ahí estaba Elaine, Elaine Félix, me encanta ver, ella pone muchos ejemplos en su casa, de su familia, el hijo varón que tiene, como ese muchachito, feliz ahí trabajando y participando, entonces vamos a comenzar a cuestionarnos cuáles son las raíces que sustentan la violencia en nuestro país, y vamos a hablar de otros temas, además no hablemos de la parte final, el feminicidio es la copa que rebosa el vaso, es el final de una serie de criterios y pensamientos que vamos fomentando entre todos, para hacer que esta sociedad sea profundamente discriminatoria y abusiva, esta es una sociedad muy abusiva y en perjuicio de las mujeres sobre todo, en perjuicio de lo más débil siempre, pero de las mujeres, que nadie se sienta orgulloso de lastimar a una mujer, que si usted lo ha hecho puede buscar ayuda incluso, así que este es nuestro primer tema en este día, mañana estamos hablando de la educación, atención, hablando con maestros, con profesionales, con gente que tiene roles de liderazgo en el entorno universitario, por ejemplo, es una propuesta de que de este tema también hay que conversar, y ya para marchar me quiero dejarles con una chica, esta es una niña, Maciel, que estuvo en el Tribunal Constitucional, la semana pasada el Tribunal Constitucional de República Dominicana tuvo una sesión solemne a propósito del Día Internacional contra la Violencia en Perjuicio de las Mujeres, y entonces allí hubo participaciones diversas, yo creo que de las más notables fue la voz de esta niña, porque siempre la voz de los niños llega al corazón, es la voz de la inocencia, pero esa niña además, una interpretación brillante del poema que ella tenía, que conmovió hasta las lágrimas, debo decir que al final los jueces del Tribunal Constitucional se pusieron de pie y le aplaudieron, así que a Maciel, que es una niña brillante, que bueno, y debo decir, mucha gente me ha escrito, lo subí a las redes sociales, entonces quisiera marcharme con esa reflexión, que tiene mucho que ver en lo que cuenta esa niña con la situación que vive en casa. Cuando uno habla con los maestros de los barrios, cuando uno va a las comunidades nuestras, cuando uno se acerca a las familias se da cuenta que esos niños llegan a la escuela cargando muchos pesares desde sus casas, esos niños que ven a su papá lastimando a sus madres, ¿qué podemos esperar? Eso es parte del camino de la salud de esta sociedad, hay que ir a las casas, hay que hablar de esto y hay que conversarlo. Yo estoy muy contenta y muy feliz por este trabajo, debo decir que espero todos sus comentarios, si ven que hay cosas que mejorar, no se lo dicen, por supuesto, así que me siento profundamente agradecida de todos los que han hecho posible y particularmente de la Cooperativa de Herrera, que es un ambiente de cooperativismo donde también se fomenta la participación de las mujeres. Les debo con esta de chiquitina, debo decir que observo, miren, como niña, una niña, qué voz más linda y qué potente es su mensaje. Ese es el mensaje que quiero dejar en este día y mañana aquí nos estaremos encontrando. Gracias. En mi pequeña casa comenzó la patria, allí todos gritaban por las noches, cuando el puño, el puño del alcohol caía sobre el rostro de mi madre. Allá, en la esquina más dolorosa de mi sangre, comenzó la patria. La escuela vino después, también la patria estaba allí, avergonzada, humillada, ocultando los rincones más apartados, sus pies descalzos. Y la patria me miraba desde mis propias mutilas, desde mis manos vacías, mis manos vacías. Y mi maestra, mi maestra me mostraba una escuela llena de árboles frutales, una escuela poblada de altas campanas, una escuela linda, una escuela feliz, una escuela feliz. Pero yo, yo tenía que regresar en las noches a mi casa. Y ahí, ahí estaba la patria, en el pan para dos, que nunca daba para los demás. En las luperas de mi padre, abiertas como dos diablos encendidos, en medio de mis hermanitos. No, señores, no, la patria no solo estaba en los salones, ni en los discursos de los presidentes, ni siquiera en la bandera y sus colores. Yo, yo encontré a mi patria, tirada en mitad de la calle. Yo la vi desgarrarse por coger un pedazo de carne y otro tanto de pan. Sí, lloré su tragedia, la lloré mil veces, porque teniendo hambre, se comió su libertad, se comió su libertad. No me mientan, no me mientan, no me mientan a mí ahora. Yo vengo en nombre del obrero, en nombre de mi padre y su vicio pagado con la desnudez de sus hijos, en nombre de mi madre y su voz callada, en nombre de mi patria estrujada por manos sin salario. Mi pueblo, mi pueblo quiere su paz, ellos quieren su paz, quiere que sus niños rían, jueguen y salpiquen como las gotas de rocío al alba. En nombre de mi patria, ciudadanos del mundo, ¡pido la palabra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!